Muchas gracias, señor presidente. Vamos a adherir a los homenajes del senador Salva en relación a nuestros héroes de Malvinas. Creo que en los últimos años le estamos dando mayor relevancia, mayor importancia y el lugar que les corresponde a nuestros veteranos. Nosotros, por ejemplo, en Iruya, ya no podemos homenajear en vida a don Blas Montellano, ya partió de esta tierra. Pero sí los tenemos a don Domingo Lamas, que combatió el monte Lodon. No sé si lo dije correctamente, la verdad que no me interesa tampoco hablar ninguna palabra en inglés. Y a Zambrano Esteban. Ellos dos todavía caminan por nuestras comunidades y a veces no les damos el justo valor que tienen. Como tampoco le damos el valor, por ejemplo, a Miguel Canchi, a Nacleto Ramos, entre otros muchos que ya en el fragor de la guerra habían sido movilizados. Y ya habían partido ellos desde sus comunidades hasta el regimiento de Jujuy. Ya estaban acuartelados. La guerra terminó, pero si no hubiese pasado eso, seguramente muchos más irullanos hubieran ido a luchar por nuestra patria. Bueno, también es bueno recalcar que estos hermanos, tres hermanos, don Domingo, el Esteban o don Blas, fueron parte de esos más de 200 combatientes indígenas de diferentes pueblos indígenas de toda la República Argentina que fueron a combatir allá. Y que no hacen otra cosa que asegurar que cada vez que la patria ha llamado, esta patria llamada Argentina ha llamado a sus hijos para defender sus intereses, su territorio, su soberanía, los indígenas siempre han estado. Han estado en la lucha de la independencia, engañados con la supuesta que le iban a devolver, dar la libertad, dar sus tierras. Los han engañado en otras batallas, pero sin embargo nunca han renegado. Han seguido siendo la vanguardia de todos los ejércitos. Por ejemplo, así, los huarpes, los mapuches, los tehuelches, siendo la vanguardia del ejército de San Martín en el cruce de los Andes. O con nuestro general Martín Miguel de Güemes aquí en el norte, los Ocloya, los Coyas, siendo la vanguardia, los guías. O la campaña al Paraguay con el general Manuel Belgrano, donde los Pilagá, los huichí, los tobas, también eran parte de esos baquianos, de esas fuerzas de avanzada, y que eran los primeros en caer también. Y no vamos a dejar, si la patria en algún momento nos llama de nuevo, seguramente de nuevo sangre indígena estará dispuesta a defender esta tierra, a esta república que aún tiene muchas deudas con nuestros hermanos. No quería dejar pasar esto, señor presidente, porque siempre hemos tratado de ser parte de la historia, de la construcción de esta república argentina. Hay una gran deuda interna, pero siempre estará sangre indígena defendiendo esta Argentina, ayer, hoy y siempre. Así que he querido saludar, homenajear a nuestros veteranos, saludar a todos los veteranos en nuestra provincia y en la república argentina que van a conmemorar su día, que van a recordar todas sus experiencias que han pasado en Malvinas. A mí solo me queda recordar que con mis 10 años en aquel tiempo hicimos la junta de cigarrillos, de galletas, chocolates. No sé si habrán llegado a destino, no, pero que hemos podido juntar ayer en Iruya con el maestro Castro a la cabeza. Hemos podido juntar, hemos podido mandar y nuestras cartitas, que no sé si le habrán llegado, pero créanme que ha sido un acto de real argentinidad hacer eso, contribuyendo y darle fuerza a nuestros soldados. Queda todavía pendiente y que ya no es nuestra labor, quizás empujar desde el lugar que nos corresponde, pero ya le toca a otros estamentos del gobierno nacional seguir luchando por la soberanía y recuperación definitiva y total de la soberanía sobre nuestras islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur. Muchas gracias, señor presidente.